Hola, qué tal amigos de Canal 3 Multivisión, estamos siempre acá en nuestro segmento de arte. El día de hoy pues vamos a iniciar siempre nuestro proyecto, ya que cada semana pues estamos tratando de llegar a ustedes para poder aportar algo para que sirva de inspiración a nuestros niños, porque una de las situaciones es que a veces tenemos que ver de qué forma aprovechamos esa energía que tienen los jóvenes y los niños. A veces uno dice, ¿por qué que el niño, por ejemplo, me mancha las paredes o me mancha, por ejemplo, la refri? Sí, pero es porque realmente el niño tiene mucha energía y es forma de cómo canalizar la energía utilizando, por ejemplo, hojas, utilizando cartulinas como para que ellos puedan desarrollarse. Es una de las situaciones que nosotros pues podemos aprovechar el tiempo de ellos para que ellos puedan seguir adelante siempre con su pensamiento creativo. El día de hoy pues aquí estamos trabajando lo que es un fondo color morado, en la cual pues vamos a trabajar una figura abstracta. Las características de la figura abstracta es que no tiene, por ejemplo, cabeza, o sea, no tiene si es para el sur o es para el norte o todo, sino que lo podemos contemplar desde los cuatro ángulos que uno pueda, contemplar una, una, por ejemplo, una forma, que es lo que estamos haciendo acá, simplemente es una mancha, es una forma, que lo hicimos con una secadora. La funcionalidad es que la pintura se desplaza hacia diferentes direcciones y aplicamos tres colores. Por último, aplicamos el color celeste, también para darle un poquito de armonía a esta obra. Siempre es necesario que, por ejemplo, nosotros tengamos mucha fuente de información y siempre nos estamos documentando para poder compartir casi todas las técnicas porque el artista tiene que tener el, 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 digamos, aquello de que cualquier técnica que encuentre que la pueda desarrollar, que a veces en lo personal yo tengo un poquito de complicación con el tema, todo lo que es la figura humana, o sea, el rostro y todo eso, pero se puede, pero se tiene que practicar, o sea, uno no, no, no quiere decir que uno no lo pueda hacer, pero es cuestión de práctica, sí, uno lo puede desarrollar, pero necesita uno práctica para que eso se pueda afinar un poquito. Entonces, para cualquier cosa sí también es, con los músicos también les pasa eso, que a veces hay muchas canciones que a veces no le, o sea, la voz no le llega, pero en cuestión de la práctica sí se le puede, entonces sí pueden llegar. Entonces, en eso mismo, pues acá estamos, nuestra obra se trabajó sobre pintura en témperas y desarrollamos todo lo que es con un pincel y por último utilizamos una secadora para hacer nuestro proyecto, entonces, aquí ustedes están viendo, nuestra obra ya terminada, ahora no está seca totalmente, pero ahí hasta se puede escurrir un poquito todavía la pintura, porque todavía no está terminada, o sea, no está seca, que diga, no está totalmente, ya con todo secado, pero ahí lo tenemos, la cual pues desarrollamos en un promedio de unos 15 minutos. Siempre los invito a que no se pierdan el cemento, estamos los días miércoles o día jueves, dependiendo del tiempo, estamos con ustedes, agradecimientos a Oscar Esquite que siempre está con nosotros y poder compartir con ustedes conocimientos, siempre algo muy importante que siempre les recalco es que el arte es para compartir, no es para competir, siempre estamos tratando de compartir técnicas para compartir, por ejemplo, nuestros conocimientos y aquí nos vamos a estar viendo, muchas gracias.